y bienvenido a spotlight saludos república dominicana saludos mil 93 mil 400 seguidores de íntegram y de las otras páginas a través de la zarosa disculpe por la interrupción bienvenido saludo república dominicana y a lo que cachicha la plataforma puntocom número uno del país del mundo porque le dicen fracatira porque se me cayó un baby una vez y se me rompió y de ahí nace el nombre fracatira porque yo iba a decir cuando se me rompió el único visto que tenía que fracas yo iba a decir fracaso pero pues no pronunciar la palabra completa dije que fracas tira 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 qué edad tiene exactamente si se puede saber bueno cuenta tú de 64 aquí no dígame usted yo soy borracho nunca se te da nada cuéntalo tú 74 84 94 2004 2014 y 2019 que edad tengo mi señor para mí se ve de 55 55 años y poco me lo hallo cuál es su equipo de béisbol favorito las águilas ibaeña yo soy de santiago y soy aquí lucho y soy de los directivos de las águilas gracias a dios si lice le ofrece un millón de pesos se cambiaría de equipo yo no soy de la capital yo no paso del monumento ni de la rotonda de barrio yo soy cachicha yo soy local señores jeffrey de wang es jeffrey número uno va a venir en helicóptero aquí a santiago y en arena vamos a tener que pagar para verlo él tiene una canción pegada jeffrey trataré algo un poco la canción a mi gente de cachicha man y beban y beban mandamiento 11 el mandamiento 11 mandamiento 11 estoy saliendo y cachicha bebiendo fracatira tira 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 el micrófono fracatira tiene novia pero luego no había no mi esposa cuál es su nombre que a nike de haitiana y mi morenita dios me la bendiga un día de estos podré complacerlo y traerla un programa yo no la traigo porque ya está con gol ella tiene algún talento talento muy claro musical ella me enseñando a cantar una canción que ya tiene en cloros a la yi 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 y a la yi 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 y a la vi 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 y a la be 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 ama via pay machine ama via pay motora yo soy de fracatira y no cojo ninguna cotorra es una que ya está sacando yo le dije a ellos el otro día como le dije a los muchachos que vamos a interactuar qué es lo que más le gusta de ella 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 tiene su problema ella me enseñó a decir que oreja en cloros es pues sé que ojo es y que nariz es túnel que boca es bu que el yente es nada yo le dije pero bebe como nariz ella no tiene ni uno bebe yo le dije tiene razón pero párateme de la mesa y vete a votar es lo que me molestó porque siempre la verdad a veces molesta cuantos hijos tiene fracatira todos ustedes tengo uno que se llame mil guarionés que ingeniero controlador máster de varios canales de república dominicana te tengo a ti te tuve con miriam cruz cuantas novias ha tenido fracatira señores yo lo que nunca he mudado es pájaro pero muchas mujeres sí hay cachicha fracatira tira tira si un hombre le ofrece dinero para estar con usted lo acepta fíjate te voy a hacer una historia un día vengo yo bajando de montevalle cuando montevalle estaba bien y vengo con mi medio litro de chiva aquí y me dice el pájaro que le dicen el dragón pero como está la cena y deje esa vaina cita y veo que pero no hay salida hay una pared allá ponte ahí me dijo yo le dije dragón comete la cena y deje esa vaina así que yo no voy para allá atrás tira 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 ha dicho mentiras alguna vez cuando digo que cumplo años no me lo creen ya que desde que yo quiero beber y hablo un embuste de una vez le gusta la actuación actuar le gusta actuar que es lo que yo estoy haciendo hace rato que dios me lo bendiga y me le dé vida y salud por darme esta oportunidad de pertenecer a un programa tan delicado tan admirado y tan seguido porque la verdad que cachicha todo el mundo en la calle en la mamá me dice fracatírate bien cachicha fracatírate bien cachicha digo no era tú que dios bendiga a toda mi gente a mis noventa mil y cinco seguidores y sepan que cachicha es el nido de las águilas y baeñas en este año con dios delante y cachicha y fracatírate y jeffrey de wang vamos a estar en la patana y vamos a dirigir la cabina fracatírate y